Hola hermosas, en el día de hoy les voy a enseñar como me teñí el cabello de este color rosa. Siempre me pongo una playera que ya no uso o una bolsa de plástico para proteger mi piel. Este es el color con el que yo empecé, ya lo tengo decolorado. Si no sabes como decolorarlo, ve a un profesional. Y siempre me divido el cabello en secciones y las amarro con clips. Y para mi tinte lo único que uso es un acondicionador blanco, el que sea mientras sea blanco. Y este es mi tinte fantasía favorito, es de la marca Arctic Fox. Y el color se llama Virgin Pink. Y lo mezclo hasta obtener el color deseado. Y siempre lo que hago es agarrar un pedacito de mi cabello y me pongo el color. Lo dejo unos 15 o 20 minutos para verificar que es el color que yo quiero. Y una vez que ya lo tengo, procedo para aplicármelo en todo el cabello. Saturándolo súper bien para que no me queden así como parches de cabello sin pintar y cabello pintado. Y una vez que pongo el tinte en todo el cabello, me pongo un gorrito de plástico. Si tú no tienes uno, no te preocupes, ponte una bolsa de plástico, es lo mismo. Y lo dejo actuar unos 30 o 40 minutos. Y este es el resultado final. ¿Qué les pareció? A mí me encantó. Algo súper diferente. Bueno, espero que les haya gustado. ¡Suscríbete al canal!